La masculinización de la voz, como su nombre indica, consiste en convertir una voz en estereotipadamente masculina, bajar el tono vocal. Posteriormente veremos cómo se hace o cuál es nuestro método para hacerlo. La primera pregunta que me gustaría responder es ¿a quién va dirigida la masculinización de la voz? Inicialmente podríamos pensar que va dirigido a hombres transgénero. Sin embargo no es así porque se ha visto que la toma de andrógeno, la toma de testosterona durante 3 o 4 meses produce un descenso del tono vocal suficiente para conseguir una voz estereotipadamente masculina. En este caso, contrario al de la feminización de la voz, el grupo más frecuente no son las personas transgénero, sino que son personas que han tenido algún trastorno en la mutación de la voz, en lo que sería una puberfonía. En la adolescencia hay un periodo en los hombres entre los 3 y 15 años que la voz muta a una voz estereotipadamente masculina. Ese trastorno es el que a la causa más frecuente, son los pacientes que acuden con más frecuencia a conseguir tener una voz con un tono vocal más bajo.